Como tradición, tengo que mostrar los preciosos que son mis gatos para que ustedes también lo vean Porque esta está sufriendo para irse Mentira, no está sufriendo, ¿verdad que no? Ay, si está sufriendo Primero que todo, y primero que nada, necesito denunciar a mi mamá por maltrato animal y explotación animal Es la víctima, yo Y es que quería hacer un video blando porque como ustedes saben, yo soy tremendo loro O sea, literalmente soy tremendo loro Entonces yo hablo, 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 hablo y no me canso de hablar Así que, lo siento Esto es como una especie de vlog, o no sé Porque es algo que no va a durar mucho porque tampoco es que tenga mucho que contar O tampoco es que tenga mucho que hablar Yo sé que soy un loro, pero si ustedes me dan ideas, yo tengo más para hablar, ¿saben? Me di cuenta de algo, algo muy peculiar Y es que todos los tipos de males de vieja que existen en mi casa, los agarro yo Los males que le deberían dar a mi mamá, los agarro yo O sea, a mi mamá no le dan ni un mal de vieja, ni uno Los males de vieja aquí en esta casa los tengo yo Que yo lo que tengo son 18 años Yo no tengo... Con quechillas Y es que literalmente mi mamá nunca tiene un mal de vieja Nunca ¿Ustedes no ven raro eso? En fin, que les voy a dar un poco de contexto de por qué les digo que me dan males de vieja Les voy a dar como unos pequeños storylines de los males de vieja que me han dado durante toda mi corta vida Porque es corta Y de que mi vida ha sido lamentablemente una desgracia No solo porque nací en Venezuela Sino por estos males de vieja Bueno, comencemos con la primera Porque como siempre en este canal tenemos que comenzar con lo mejor Y a ver, que a mi me da un poco de risa entonces por eso les quiero contar primero La cosa es que yo, o sea, ese día era día de ir al colegio O sea, ese día me tenía que levantar para ir al colegio Y obviamente tener que arruinar la existencia de mis amigas Entonces la primera vez que suena la alarma como que yo me paro Pues o sea, me paré Pero por eso para atrasar la alarma O sea, para que sonara tipo 10 minutos después o algo así Porque saben, yo soy medio vaga ahí No me paro la primera alarma Me vuelvo a acostar y así Y luego como que vuelve a sonar alarma Y yo me intento parar Y un dato, odio las alarmas Es que las odio, literalmente las odio O sea, te arruinan tu maravilloso sueño Por una alarma, por un ruidito ahí raro Encima uno termino odiando todas las canciones que usa como alarma El punto es que yo intento como pararme Y siento como algo raro, saben, como que no me puedo parar de un dolor o algo así extraño Entonces como que me quedo ahí un ratito como pensando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué me está pasando esta vaina? Tento volver a parar porque mal me miento No lo sé Entonces hay algo como que me impide pararme Y como que me duele en el cuello Que hace que no me pueda parar Y yo estaba tipo ¡No me caes el cuello! ¡Ayúdame! ¡Me voy a morir! ¡No puede ser! No, se los juro que mi cabeza está vacío Y no es drama Literalmente estaba así Porque el dolor era horrible, ¿ok? Era absolutamente horrible Entonces yo vuelvo a intentar como pararme Y ustedes creen que yo me pude parar ¡No! No me pude volver a parar En fin, que como pude O sea, yo estaba ahí toda tieza Y como pude como que agarrar el teléfono Y no me podía mover absolutamente nada Y llamé a mi mamá que así O sea, yo estaba así de tiesa Y llamé a mi mamá que así Llorando que así ¡Mamá, no me puedo mover! ¡Mamá, no me voy a caer el cuello! El tipo que deja el choque No hay tarima, estúpida En realidad me dijo ¡Ahorita voy, ahorita voy! Pero mi mamá no me creía Recuerden que yo estaba así tiesa Ok, todo bien Mi mamá va a venir No se me va a caer el cuello momentáneamente Bueno, yo seguía tiesa en la cama, ¿no? Y como que pasaron 10 minutos Y mi mamá no venía Y a mí se me hacía raro Mi mamá no viene Mi mamá no viene ¡Bro! O sea, pasaron como 10 minutos Y yo sentía que me iba a morir Literalmente O sea, mi mamá no venía Y yo ya me estaba muriendo Literal Y luego estaba en mi mente como Bueno, ¿sabes qué, bro? Me voy a intentar parar Todo esto es psicológico Y a lo mejor es en mi mente Que no sé Estoy loca Y es un sueño, ¿saben? Es un sueño Pero no, o sea, literalmente Sentí que el cuello se me iba a resquebrajar Resquebrajar Como sea que se diga Y me iba a quedar ahí en la almohada Iba a quedar mi cabeza ahí Y luego mi cuerpo ahí como que así Y mi cuello allá en la almohada Literal Entonces yo vi como que Mi hermana se paró, ¿no? Porque ella también iba a ir al colegio Mi hermanita pequeña Y le digo No llamo a mi mamá Por favor De ese me va a caer el cuello De verdad Y que me voy a morir Por favor Me voy a morir Y más nunca me van a ver Y me van a tener que enterrar Y ella como siempre Yo me imagino que ella como que le da igual Y lo primero que pensó fue Pero, o sea Si la dejo ahí morirse Y la vamos a tener que cerrar Me voy a quedar con su cuarto Me voy a quedar con todas sus cosas Además Si esa desgraciada se muere No me va a volver a desarreglar el cuarto Pero luego como que a lo mejor pensó Pero bueno, o sea Me quedo yo sola Tengo que acomodar el cuarto Pero, o sea ¿Quién va a lavar losa? ¿Quién va a lavar el piso? ¿Quién va a limpiar? Bueno, no sé Eso es lo que yo pensaría, ¿no? Bueno, es que yo leo mentes Saben Yo sí, no sé Cómo se me hace Casi Y no sé qué cosa Yo leo mentes Yo sé que ella pensó eso Es que no me cabe duda Que yo no lo pensó O sea, yo lo sé Yo lo sé Continuamos con el cuento Porque ven que yo siempre Me desvío con los cuentos Y con absolutamente todo Soy una ridícula Que no sirve para contar nada Sí lo soy Como que ajá Ya todo eso pasó Y mi mamá como que así Llega a la cama Y como que está en el pie de la cama ¿Saben? Como al final de la cama Y me mira como ¿Qué pasó? Y me mira así con estos ojos Yo le llamo ojos del con Porque ella siempre coloca esto Es como que ella intenta succionarte La verdad A través de sus ojos del con Literalmente Te la intenta succionar así como No, es mentira Es que me da risa Me da risa eso de verdad Porque a mí lo que me da es risa Ella intenta saber si es mentira Y yo estaba como llorándole loco Pero A ver Que yo veo los ojos del con ¿De qué? Y lo que hago es morir Me da la risa Y ustedes pueden pensar Ajá Este tipo estaba toda tiesa ahí Muriéndose de la risa Porque a la mamá le colocó Los ojos así Y obviamente ¿Cómo te va a creer? O sea Que estúpida Se le ocurre reírse Pero bueno Ella después se le pasó Y como que Ajá La risa también Como que me hacía Que me doliera un poquito El cuello Literal Y ella me dice Bueno, párate Que vamos a llevarte al médico Que te apoyen Uno ¿Cómo que risa me iba a parar yo? Y segundo Que como No mamá Que me apoyen No, por favor Me dice Ay Alondra Deja el drama Yo sé que eso es mentira Yo sé que eso es mentira Yo sé que eso es que No quieres ir al colegio Entonces te quieres Quedar aquí en la casa Haciendo nada Además Esas vainas Solo le dan a los viejos Eso no le dan a los jovencitos Y tú lo que tienes Son 15 años Que con este Que esto pasó Como hace 4 o 5 años Estoy colocando un cálculo De más o menos Que edad tenía Porque no me acuerdo Que edad tenía Y ella me dice a mí Bueno, mira Voy a llevar a ella en el colegio Y cuando regrese Vamos a ver si se te pasa Entonces Ella Lleva a mi hermana En el colegio Y obviamente Yo me quedo un rato así como ¿Y ahora qué hago? O sea No puedo levantar un brazo No puedo hacer nada Pero Estiti es aquí O sea Así de que Ajá O sea Lo único que podía mover Era los ojos Porque de verdad Estaba paralítica O sea Mínimo Me movía un brazo Y me daba algo Se los juro Me daba algo Y encima Esta estupidez Primero muerta Que sencilla Literalmente Me estoy intentando Subir el pelo Porque A ver Que me lo había planchado Entonces Si lloraba Me caían obviamente Todo el agua ahí Todas las gotas De lágrimas ahí Y yo decía Bueno O sea Ajá Soy tremenda estúpida Así Me dejó Quitarme ese planchado Porque tanto tiempo Que desperdicié ahí Para un ratico Ahí llorar Por un Por un Estupidez Bueno No era una estupidez Pero Ajá Para mí Se me iba a caer el mundo Pero Saben Primero muerta Que sencilla Y amiga Paso 3.000 horas Planchándome el pelo Para que me lo vaya a dañar Por estupidez Por un Mentito cuello Bitch No La cosa es que mi mamá regresa Y me dice Decime la verdad De cómo te sientes tú Alondra Es mi nombre completo Pero no lo voy a decir aquí Porque lo odio Y yo Mamá De verdad O sea Te lo juro que es verdad Te lo juro Te lo juro que me duele demasiado Y ahí como que me dio Se asustó Porque se dio cuenta De que no era porque No quería ir al colegio Porque ya había llevado a mi hermana Y obviamente Ya no tenía que ir al colegio Y hice Hiper mega asustó Obviamente Y me alegro Porque me llamó vieja O sea Mi mamá me llamó vieja A mí Me llamó vieja Literalmente Me dijo Eso solo le dan a los viejos Y me alegro Que se haya hiper mega asustado Había una chama Que trabajaba ahí Con mi mamá Entonces como que Me cargaron una silla Y la chama como que Sabía hacer masajes O algo así Echieron como un masaje ahí Como para que se me echara Pero por lo menos Eso podía hacer Que me moviera Por lo menos Bueno La cosa es que Al final eso como que Me lo quito un poquito Me quedó una molestia Pero no fue mucho Y simplemente Resultó ser Una torticulia Fin del primer History time De como me Partí el cuello En dos A ver vamos Con la siguiente Que me motivó A hacer este cuello A hacer este cuello Me motivó a hacer este Quedé tanto con un trauma Con el cuello Que ya no hice hablar bien Que este como que Me motivó a hacer esta vaina Porque me pasó La semana pasada Bueno Depende de cuando Estén viendo ustedes Este video No sé si fue un lumbago O una contractura muscular Todavía no lo sé Pero lo que sea Que haya sido Eso Anyways La cosa es que Son molestares Que por decirlo De una forma más Para que no se vayan a molestar Si es que Alguien de la tercera edad Me está viendo Son molestares De la tercera edad No se vayan a picar Literalmente Me dio lo loco Y yo estaba como Listo Hasta aquí No voy a poder hacer Más ejercicio No me voy a poder Sentar más nunca Mi vida Puede tener que estar Postrada toda una vida En una cama Por favor No puedo No puedo Esa vaina Me di cuenta De que efectivamente Yo no sirvo Para hacer reposo No soy una persona Que puede haber Un reposo forzoso ¿Saben? Porque puede estar Que si todo Puede estar Que si es Viendo series O viendo unas películas Y a ver Que si es algo Que me gusta Pero siento que Cuando es un reposo Forzosamente No me gusta O sea Necesito moverme Quería grabar Quería alejar a alguien Quería salir de esa cama Porque estaba todo el día Postrada a esa cama No era lo mío O sea Todas las ganas de ejercicio Que nunca me dan Cuando estoy Completamente saludable Me estaban dando Completamente Cuando estaba Completamente en reposo ¿Se dan cuenta cómo soy? En fin Que tenía que estar Postrada a la cama Ahí O sea Literalmente Tiesa ahí en la cama Mirando el techo Y haciendo nada Porque ¿Qué era lo que iba a hacer? O sea Viendo los huevos del ámbito Por 500 veces en la vida Cosa que amo los huevos del ámbito Pero El reposo Hace que odie las cosas El reposo Se me hizo Eterno Y literalmente Tener una contractura Porque yo creo que fue una contractura A ver que Como saben los médicos ahorita Por el COVID Y eso es mejor Como no ir Si es algo muy grave Entonces Como que a mi mamá Le escribió No doctor X El punto es que No es que fue Sacado por internet Que yo supe esto O algo así Ah Y me apoyaron la nalga Saben Eso es otra cosa Me apoyaron la nalga Y yo sé que esto es muy explícito Quiero decir Pero no me dolió tanto O sea Literalmente no me dolió tanto Es que yo quedo sorprendida Y es que lo necesito compartir Porque es que A mi me hubiera dolido demasiado la vida O sea A ver que A mi una vez me inyectaron ahí Entonces Me dolió horrible Y no me podía sentar Esta señora me inyectó Y es como que A ver que si sentí un dolor Cuando obviamente me estaba inyectando Porque encima me estaba inyectando B12 Porque a mi mamá Se le ocurrió que Me inyectaran el Relajante muscular Con una B12 Bueno la cosa es que No me dolió No me dolió La cosa es que Si fue un leo mago Es un malestar de vieja O bueno De persona de tercera edad Perdón si me están viendo Con sus hijos Si es que me están viendo Personas de la tercera edad Cosa que lo dudo Pero Mejor prevenir que lamentar Saben Y por lo tanto Los malestares de vieja Los agarro yo Y esa es la cuestión del video Todos los malestares De vieja Y realmente cualquier enfermedad Que se llegue a la casa Va a ser A mi En serio Soy como que Un escudo Afuera de mi casa Como que para agarrar Todas las enfermedades De yo Para enfermarme Y para mega enfermarme Yo Se lo juro Estoy hablando seriamente O sea Mirenme la cara Seriamente Les estoy hablando seriamente Esto es en serio Por cierto Por cierto Para que les de más cringe A este video Porque yo el único que hago A hacer cringe A esta vaina Me voy a poner Estos lentes ladeados Porque miren Se me dañó la pata Eso es un historietón también Lo que pero es que Yo estoy tostada Frita del coco Todo lo que ustedes Cerraron Lo ocurra Con sinónimo de loca Duré casi dos días Sentada En la computadora Editando O sea ¿A quién se le ocurre Con un dolor de espalda Horrible Que hace dos días Seguidos editando? Pero bueno La cosa es que Yo quería editar mi video Y terminarlo Para poder sentirme feliz Y contenta Porque si yo no edito Es como no sé Es raro Yo necesito como Mantener la mente ocupada O sea Solo me veo Y la cosa es como Yo solo me veo Y digo ¿A quién se le ocurre Estar haciendo eso Dos días sentada seguido Tiene un dolor de espalda Cuando si reposase Te iba más rápido O sea Me miro y digo Soy tremenda estúpida Bueno Aprendan de mí O sea Literalmente Literalmente Aprendan de mí Reposen Reposen Así que Esto ha sido todo Por el video de hoy Ha sido toda mi queja De que Todos los males de vieja Y todas las enfermedades Las agarro yo Los males de vieja De mi mamá Por lo tanto Los tengo yo Y voy a colocar en el título Soy una vieja prematura Porque yo sé que Si coloco Este Los males de vieja De mi mamá Los agarro yo Mi mamá le va a dar click Porque dice mi mamá Y aparece esta carita preciosa Mi mamá Todo el mundo Le muestra mis videos Y uno queda como Ahorita no me molesta Pero antes si era raro Porque todo el mundo Vea todos mis videos Pasando cringe Absolutamente Ahorita hay gente Que conozco Que ve mis videos Que paso cringe Y es como Hola ¿Por qué viste mi video? Y es raro Saben Es raro Porque yo lo único Que hago es pasar cringe Aquí O sea Me puse unos lentes Que se me ladean Porque se me partió La otra pata Simplemente para pasar Más cringe Bueno Bueno Eso ha sido todo Por el video Cuídense Hagan reposo Por cierto Suscríbanse al canal Denle me gusta al video Si les gustó Y Siganme en Instagram Que por cierto Por favor Siganme en Instagram Y Facebook Me voy a almorzar Siganme en Instagram